Porque se conocieron tanto los números como a nivel local y nacional, a nivel local, la Dirección de Estadísticas Económicas y de Investaciones Económicas dio a conocer los precios de la inflación. Para Mendoza, 2,7%. Y gran sorpresa, porque los números de Mendoza esta vez fueron menores que los del INDEC a nivel nacional. Por un 0,2%, porque dio 2,9% a nivel nacional. El promedio, 2,9%. Mendoza, 2,7%. Y a nivel nacional, 2,9%. Este es el promedio nacional. Recordemos que toman a todas las provincias y las regiones, en realidad, porque se van midiendo por región a través del INDEC. Y en Mendoza también tienen otros añadidos que el INDEC no, pero la sorpresa es que esta vez Mendoza fue más bajo el índice que INDEC. La misma medición que diciembre del año pasado para Mendoza. Mirá vos, se reiteró la cifra. La misma medición. Diciembre del 2018, la misma cifra que enero del 2019. ¿Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia? Bueno, tenemos esparcimiento, en primer lugar, con 7,6%. Que eso es estacional, Federico. Tiene claramente que ver con la época de vacaciones. La época de verano, por supuesto. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 4,4%. Atención médica y gastos de salud, 3,6%. El mes que viene seguro va a ser más caro, porque recordemos que a partir de febrero se aplica el aumento a las prepagas. Sí, a partir de este mes se aplica el aumento a las prepagas, así que en febrero vamos a tener un alto número allí en ese ítem. Alimentos y bebidas, lo deben haber notado en el supermercado. Y 3,5% para otros bienes y servicios. Tal vez esos son los que más uno puede, digo, esparcimiento, rápidamente lo relacionás con lo estacional. Y hasta podríamos decir mantenimiento del hogar, porque a lo mejor compraste un electrodoméstico, no sé, un aire acondicionado. Eso también puede ser estacional. También, por supuesto. Ahora, alimentos y bebidas, por ejemplo, y que es tan sensible para la canasta básica, viene subiendo sostenidamente mes tras mes sin freno. Una noticia que ayer lo tratamos en Radio Univuil, ¿sabe cuánto han subido los huevos? Solo en febrero del 2019, 17%. Y es otro elemento sensible de la canasta. Claro, que han tenido un aumento del 10% y del 7% y en distintas semanas. Esta semana un aumento del 7% y la semana pasada un 10%. Así que bueno, ese es otro añadido también por el tema inflacional.